Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 esperé todo el día que la noche caiga Y ahora, uh, 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 la noche no termina hasta que el sol salga Que en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, no sé que te tientas Me pediste un Fernet de Luisa 70 a 30 El party revienta Y en cámara lenta Te pegaste conmigo Y no te diste cuenta Que esta noche te suelta Yo sé que te tienta Me pediste un FM Te lo hice setenta, treinta Y el party revienta Se fue con los del space Vino pa' la casa sin wait Para vernos face to face Llamelo K, llamándome location Te pone triple X como explanation Hicimos un after en la house Bailando reggaeton Y house en tu cuerpo Te puse más Mi amor A donde nos vamos Te llevo a Miami a pasar El verano A un lugar lejano Tu y yo mano a mano Tu eres del espacio Tu eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis Como esta tan bueno tu estas crazy Sale con la bestie Nos vemos un besito pa' la selfie Es profesional Está jugando en primera La baby está internacional La conocen afuera Ya supiste mami En que momento ganaste esta carrera La velocidad le gusta No pregunta y acelera Nos fuimos echando humo Le gustan argentinos Quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista Me invitó a la pista Y es donde la mato Él me dijo Ya supiste Y yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta Esto no sale y mato Todos miran Porque llegamos del espacio Nos pegamos pa' quien me baile Juntos nos quitamos hasta el aire Aprovechame Esa es tu prioridad Nunca le dices gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí Temo este fatality Dímelo si tu crees en mi Donde hubo fuego Ceniza quedan Mezclamos alcohol Playa y arena Le quemó el sol Baila morena Salió del mar como una sirena Nena, aprenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor Lo que pasa en la habitación Nena, aprenda y pásalo Uh, 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 uh Espere todo el día